Yo veo esto como... Yo lo veo esto como haber... Has abierto una puerta que no tenía que haber estado abierta. ¿Sabéis que hay un país que se llama Somalilandia? ¿Cuánto llevábamos, Alex? Uf, qué pena. ¿Lo sabíais? Qué pena, porque si llevásemos 28 minutos era para acabar ahí. Y dejar con esta pregunta en el aire. Una pregunta para el lunes. ¿Pero no os parece la hostia? Sí, 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 la visa. ¿Cómo, cómo? Hay un país... ¿Qué dices? ...que se llama Somalilandia. ¿Pero cómo va a ser eso? Que no es Somalia, está al norte de Somalia. Hay un país nuevo. ¿Nuevo desde cuándo? Desde hace 30 años. Desde que se la ha inventado. ¿Somalilandia? Somalilandia. No está reconocido... Ah, vaya. Pero de facto sí. Es como Cristiania, ¿no? No, porque Cristiania es un barrio en Copenhague. Somalilandia son 4 millones de personas. Está ahí en la punta de arriba de Somalia y de facto van a su puta bola. Pero la ha reconocido la UNO, por ejemplo. No, pero se ha intentado varias veces y han hecho ya elecciones. Es que por eso me he acordado. Y ha salido sopa de murciélago. Pero de facto... Ha salido sopa de murciélago. El presidente. De hecho, es la comida nacional. La sopa de murciélago. Que van por su cuenta. Pero ya actúan como si fueran un país independiente. Para muchas cosas sí. Sin serlo. Sin serlo. Oficialmente no lo son, pero ahí están los tíos. O sea, quieren tener un país, pero no quieren guerrear para conseguirlo. No, sí. Lo que pasa es que si es que Somalia dice que no lo son y no lo reconocen la ONU, no lo reconocen, pero en la práctica van a su bola. Pero si existe, podemos llamar. A Somalilandia. Claro. Ojo, Alex. Vaya labor de producción. El otro día, Javier me preguntó una cosa que no supe como contestarle. A ver. Él quiere crear un país. Sabe que en Canarias, por parte de mis abuelos, hemos heredado unas huertas y quiere hacer un país independiente en esas huertas. Y me preguntó que qué se necesita para que un país sea reconocido como país. Esto es un debate bueno. Ser rico, lo primero. Ser rico, lo primero. Pero, por ejemplo, si te reconoces Estados Unidos, ya es suficiente. Si Estados Unidos dice que eres un país... Posiblemente sí. Posiblemente sí. Sí, porque ya si os dicen que sí, ya el resto... O Putin. O si Rusia... Putin dice, para adelante. Puede un poco, sí. Que a tu antecante dirá China. Venga. Claro. Por ahí va un poco a los tiros, sí. Vale, vale. Hay que elegir bloque, tu hijo. Claro. Pero, por ejemplo, países que sean un poquito insignificantes. Pero si hacen grupo, si hacen 100 países que no sean muy reseñables. Un grupo mixto de países. Sí, claro. Sin meter ni a Rusia, ni a China, ni a... La asociación de países no muy grandes. La asociación de países irrelevantes te reconoce. Lich State, Mónaco, Luxemburgo... Sí, pero de esos reúnes 30 que tienen Colombia. Maltas, claro. Somalilandia. Somalilandia. Somalilandia, los únicos que se han reunido con ellos de asuntos exteriores de otros países. Han ido allí a ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. O sea, como... Eritrea, los Eritrea. Como yo cuando te vi en el edificio inmobiliario. Claro, a ver qué pasa. Voy a ver qué pasa. Claro. Por ejemplo, con Eritrea sí que se reúnen. Bueno, pero entonces... ¿Eritrea? Entonces podremos llamar a Somalilandia. Álex, aparece algo como Somalilandia. Algún teléfono de Somalilandia. A ver, es que esa gente es Somalilandia. Somalia, claro. Somalilandia en Google ni estará. Sí, hombre, Somalilandia y saldrá. Busca algo... Es que, claro, ¿cómo buscar esto? ¿Cómo llamar a Somalilandia? Somalilandia en Google. O sea, llamar a Somalia sí. Pero no figurará... A ver, esa gente tiene instituciones. Somaliland. Mira, mira, si es que... Somaliland Recognition. Claro. Si es que es un tema... Porque llevan ya años. Es un tema que el coronavirus ha eclipsado, ¿no? Claro. Esa gente se ha cagado en todo porque ahora es que estábamos a punto. Es un estado con reconocimiento limitado. Claro. Con reconocimiento limitado. Sí. Sí, o sea, pero en la práctica ellos hacen sus cosas. Como la contención del gobierno. Claro. Pero entonces, si yo me pongo conmigo... Y es grande, es como Uruguay. Si me pongo conmigo en esas huertas a hacer nuestras cosas, ya es un país limitado. Pero es que ellos tienen población, son cuatro millones. Voy a buscar la bandera, a ver si tienen... Hombre, bandera, tiene la bandera. ¿Qué? Somalilandia. Oh my God, oh my God. ¿Es this real life? ¿Pero a dónde estamos llamando, Alex? ¿Pero qué has puesto? Dame el dato de... ¿Qué has puesto? Ah, hello. Eh, hello. Mira la bandera. Ah. ¿Puedo hablar inglés? Oh, no... Yeah, no problem. Ok. Ok, is this... Are we calling to Somaliland? Yeah, yeah. Estoy bien, Erlandia. Ok, we are a radio show from Spain. And we were talking about Somaliland. Eh, and we wanted to call you to know what's going on. Yeah, this is a very special moment. In Somaliland. Eh, thank you for picking up the phone. Mm-hmm. We're just curious about your country. Mm-hmm. Mm-hmm. Can you tell us about Somaliland? Can you tell us something about your country? The history of Somaliland. Where are you, right now? Sorry? ¿Qué nos pasa con el...? ¿Qué nos va a pasar? Ah. Al ministro. Uh, this is a very important moment. Pasa. Paso al encargado. Because I... A ver, en Somaliland... En Somaliland... En Somaliland te pasan al ministro, claro. Claro. Es que no hay más. Ministro de llamadas. No hay más intermediario. Ministro de llamadas. Claro, claro. Ojo, es que no nos aliamos con esto, eh. A ver, estamos... A masa buena no se puede. I wanna talk with you. De hecho, posiblemente no se ha hablado de Somalilandia en otro país... Nunca. Como esto, nunca. Bueno, en Somalia, porque hay un problema de allí, claro. Hello. Ojo. My friend. Ojo, sonido clásico de cuando vas a colgar. Vaya. Nos he hecho la jugarreta de un momento que tal. Sí, ahora te pongo. Y se ha quedado escuchando a ver qué decíamos. Sí. Qué cabrón. Pues no te reconocemos. Modernonia no reconoce a Somalilandia. A ver la bandera. Hombre, bandera clásica... Recuerdo un poco la de Irak. Sí, sí, sí. Es de ese estilo, sí. A ver, es que son... Somos humanos. Al chico... Al señor este al teléfono. Mira la bandera, eh. Y escuchando la conversación. Mira la bandera. Verde, blanca y roja con una estrella negra en el centro y una inscripción en árabe arriba. Sí, porque la fundaron riojanos. Ya hemos pasado el tiempo. Gracias. 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 Gracias.